Decirles que hay buenas noticias, a pesar de los pesares, a pesar de que se cayó la economía mundial por esta pandemia y también por su nivel de fragilidad, ya el modelo no liberado, como lo he dicho en otras ocasiones. Entonces, se cae la economía mundial, nos afecta a nosotros, afecta a todos los países del mundo. Pero a nosotros, afortunadamente, no nos agarró mal parados, no nos tumbó del todo. Y ahí vamos, poco a poco, recuperándonos en lo económico, les muestro, bien, ya la depreciación del peso es de 8.9%. Pero nos pegó la crisis económica y se nos cambió el peso, pero ya vamos recuperándonos. Lo mismo en el caso del precio de petróleo, bien, como se cayó a menos cero, ya el último precio del 29 de mayo, el barril de petróleo, 28 dólares con 91 centavos, casi 30 dólares por barril. Y otro dato que es muy alentador es el de la recaudación. A pesar de la crisis, tenemos más de 100 mil millones de pesos de recaudación, de aumento de la recaudación, de que todos actuemos de conformidad con la ley, que se haga valer el Estado de Derecho, que no haya privilegios. Tenemos que sacar adelante a México y tiene que ser un esfuerzo de todas, de todos, de ricos y de pobres, todos juntos, sacar adelante a nuestro querido México. Y ahora vamos a seguir informando sobre la pandemia, pero hoy quería darles estas buenas noticias. Hay recuperación en la economía, lo vamos a hacer pronto. El modelo que estamos aplicando nos está dando resultados, el modelo que estamos aplicando nos está dando resultados y es en beneficio de todo el pueblo. Y ahora vamos a hacer pronto. Chao. 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 Gracias.